Buenos días mis queridos alumnos del cuarto grado. Saludos de su profesora para ustedes. Muy bien, hoy vamos a trabajar el curso de comunicación con fecha del día viernes 8 de mayo con el valor responsabilidad semana 5 y nuestro tema a estudiar hoy día serán los grados del adjetivo. En un tema anterior ya nosotros hemos estudiado qué es el adjetivo y el adjetivo calificativo. Muy bien, ahora tenemos que tener un, vamos a hacer un recordatorio que el adjetivo calificativo nombra cualidades, haceres, objeto o cosas. Muy bien, cuando hablamos de los grados del adjetivo nos referimos, ¿no? La intensidad, cómo se va a manejar de acuerdo al contexto. Vamos a estudiar los tres, los tres tipos. Tenemos el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. Cuando hablamos del grado positivo nos referimos a todas las cualidades en forma directa del sustantivo. Por ejemplo, el coche es potente, ¿ven? La palabra en roja viene a ser el adjetivo positivo en forma directa. Ese perro es obediente. La actriz es famosa. Estas palabras en roja vienen a ser el positivo de este sustantivo. Vamos al grado comparativo. Aquí dice bien claro, cuando habla de comparación quiere decir que establece comparaciones de cualidades ya entre dos seres, pero debemos tener, tenemos que saber cómo formarlo. Dice así, se forma con estos tres, tan como, menos que o más que, para poder nosotros saber el grado, ¿no? De la intensidad. Por ejemplo, Mari estaba tan preocupada como Javier. Vean cómo aplicamos aquí estas dos palabritas para poder hacer una igualdad, ¿ya? Acá hay una igualdad. Siguiente, Julio parecía menos angustiado que Mónica. Vean, aquí este menos que está dando a entender una inferioridad. Luz estaba más admirada que José. Aquí ya nosotros vemos el grado de superioridad. Entonces, aquí en este grado comparativo se establece tres, igualdad, inferioridad y superioridad. Por último, tenemos el superlativo, que exagera la cualidad en un grado máximo y se forma con la terminación ísimo o ísima. También puede ser érrimo o érrima. Por ejemplo, tenemos en el ejemplo, te hemos buscado preocupadísimos. Esta terminación hace que el grado sea superlativo. Ahora estamos contentísimos, igualísimos. Pero si nosotros quisiéramos hablar y dar esta determinación de érrimo o érrima, por ejemplo, Brad Pitt es un actor celebérrimo. ¿Se dan cuenta? Que es muy, pero muy célebre. Podemos decir lo mismo de la actriz Angelina Jones, ¿no? Es una actriz celebérrima, extremadamente célebre. Entonces, ya tenemos claro los tres grados, positivo, comparativo y superlativo. Ahora vamos a practicar un poquito por aquí. Dice aquí, escribe el grado positivo. Recuerda que esto siempre va a indicar cualidades. Hemos puesto dos ejemplos de cada imagen. Los niños son amigables, ¿ya? Aquí está indicando el grado positivo. Los niños felices van al colegio, otro grado positivo. Siguiente imagen. La tortuga es lenta, lenta en su positivo. En la playa vi una tortuga marina, ¿ya? Esto vendría a ser su grado positivo. Mi sobrina es estudiosa e inteligente. Aquí ya vemos dos grados positivos del sustantivo sobrina. Hoy llegó tu prima motivada y entusiasta. También tenemos motivada y entusiasta como grado positivo. Y finalmente, los árboles frondosos dan oxígeno. Frondoso habla de cuando tiene mucho, demasiado, demasiadas hojas. El árbol seco fue talado por la municipalidad. Entonces, aquí vemos dos grados positivos. Una cualidad directa del sustantivo. Muy bien, mis queridos alumnos. Ahora vamos a pasar a practicar un poquito con los grados mismos, pero ya del grado, de los tres grados. Grado positivo. Si decimos que Ana es inteligente, en su grado comparativo tenemos a los tres niveles. De igualdad, de inferioridad y superioridad. Por ejemplo, Ana es tan inteligente como Jesús. Esto viene a ser de igualdad, porque está estableciendo una comparación igual. ¿Ya? Ana es menos inteligente que Jesús. Aquí hay una inferioridad. ¿Ya? Dice que es menos inteligente. Muy bien. Ana es más inteligente que Jesús. Aquí ya es de superioridad. Grado de superioridad. Muy bien. Entonces, ahora se han dado cuenta que una oración puede, con estas palabritas, cómo cambia, cómo puede ser de igualdad, cómo puede ser inferior y cómo puede ser superior. Vamos en el segundo ejemplo. Por el grado positivo de la oración, mi prima es alta. En el grado comparativo, seguimos usando estas terminaciones. Mi prima es tan alta como la tuya. ¿Sí? Como dice que es tan alta como la tuya, está estableciendo igualdad. Muy bien, alumnos. Mi prima es menos alta que la tuya. Otra vez. Menos que. Entonces, establece inferioridad. Siguiente. Mi prima es más alta que la tuya. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Mi prima es más alta que la tuya. Está hablando de que es mucho mejor. Por lo tanto, es superioridad. Y por último, tenemos su grado superlativo de las tres oraciones. Mi prima es altísima, que es el grado extremo, ¿no? Aquí me había olvidado mencionarlo, que el grado superlativo de esta oración era, Ana es inteligentísima, ¿no? Cada uno está, se dan cuenta, chicos, cada uno tiene los tres grados. Positivo, comparativo y superlativo. Muy bien, mis queridos alumnos. Espero que hayan podido comprender. Es tan fácil poder discernir a los tres grados del adjetivo. Hasta la próxima clase, mis queridos alumnos. Un beso para cada uno.